Hola chicos, ¿cómo están? Soy la profesora María Liliana Agüero Marilla, tu docente nacional, y quiero compartir contigo esta frase, lo único imposible en la vida es aquello que no intentas, intenta siempre, y tarde o temprano lograrás lo que estás intentando, que sean cosas positivas. Con esto comenzamos la clase del día de hoy. Hola chicos, hoy estaremos hablando del relacionamiento docente-alumno. Relacionamiento docente-alumno La disciplina escolar es la obligación que tienen los maestros y alumnos de seguir un código de conducta, conocido por lo general como reglamento escolar, en el que se describen exactamente lo que se espera y el modelo de comportamiento. Un acuerdo es un convenio entre dos o más partes, es una resolución predeterminada de una o varias personas, es el fruto de una negociación o debate. Sabemos que el proceso de enseñanza-aprendizaje incide en múltiples factores para el éxito o fracaso del mismo, que determinan la calidad de los resultados. En la iteración del proceso participan dos elementos de vital importancia, como son el maestro y el alumno, quienes, de acuerdo a sus expectativas hacia el aprendizaje, desarrollan una buena o mala relación. El docente es un líder de su clase, es coordinador de las actividades de aprendizaje, por lo cual debe propiciar que el alumno pueda adquirir sentimientos de superación, valor personal y estimación, promover un ambiente óptimo para que se generen buenas relaciones. También, basadas en la confianza y respeto mutuo, mantener una comunicación fluida con sus estudiantes, ser democráticos, promover actitudes participativas y positivas. ¿Cómo deben ser las relaciones? Las relaciones en las instituciones educativas deben ser de negociación, conciliación, y siempre que surjan conflictos, se recurra al diálogo y llegar a un acuerdo que conlleva a los actores involucrados. Se debe tener en cuenta algunos aspectos para establecer acuerdo entre docentes y alumnos, y pueden ser facilitar la adquisición de conocimientos a sus estudiantes, establecer reglas claras y precisas, aceptar errores y corregirlos. También saber escuchar, respetar las ideas y opiniones de los estudiantes, hablar con respeto, participar activamente en la tarea institucional. Y así, estuvimos hablando de los acuerdos docente-alumnos y relacionamiento que debe haber entre ellos, el docente como líder y todo lo que implica esta cuestión, y el ambiente educativo en el cual debe primar el diálogo. Y así, terminamos una clase más, diciéndote y reafirmando que sigas intentando, que aquello bueno que quieras hacer solo se consigue con trabajo duro. Hasta el próximo encuentro.